bueno 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 la querida gente de youtube yo soy maurit mundo apps y anime y bueno gente estamos en un nuevo vídeo estamos un vídeo de cómo podemos descargar imágenes o white paper a 4k para nuestro fondo de escritorio la verdad estas páginas que les voy a mostrar me encanta así que comencemos de una buena vez bueno chicos ya comenzado el vídeo les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que yo utilizo o lo que ya descargué de algunos fondos de pantalla como pueden ver acá descargue estas fondos de pantalla es que la verdad a mí me encanta y va a encajar con todo por ejemplo si tú eres chica pues también hay de chicas no a mí me gustó por ejemplo estas imágenes son muy pero muy bonitos voy a poner un ejemplo está está acá lo voy a poner para que vean establecer como fondo y como pueden ver se encaja la pantalla va a ser muy hermoso ahora voy a mostrarles algunas cosas primero para que ustedes me crean estas son las páginas que ya estaba utilizando pero me di cuenta que no son tan buenas como la de acá bueno para mí me aparece esta página o sea de las mejores citas no ahí lo tengo bien bueno como les vuelvo a decir me aparece una de la página la mejor de todas para mí pero yo sé que hay varios tipos de opinión pero para mí esta es la mejor podemos poner en random te aparecer varios los más utilizados hoy elisabeth que es elisa de manas y notas hay obvio bueno ahí tenemos varios miren puede encajar en cualquiera o sea no hay ningún problema es simplemente tú tienes que elegir la imagen que más te gusta si eres mujer hay que ahí están los fondos de mujeres últimamente me está apareciendo mucho de mujer no sé o es que yo moví algo por acá y la verdad no sé qué moví pero me aparece mucho de mujeres pero estoy seguro que ustedes le estará apareciendo de hombres mayormente que en vídeos de más hombres ahí están las imágenes o si tú también te gustan las mujeres y preciosos hermosas si quieres descargar los white papers pues ahí lo tienes voy a descargar alguna imagen una imagen cualquiera a ver cual cual hay que elegir también si quieres descargar pues tienes que elegir una hermosa no una hermosa imagen no hay que hablarnos bueno voy a descargar esto de elisabeth simplemente le vas a dar clic acá y ya te estaría cargando como pueden ver ahí simplemente le das clic derecho te va a aparecer te va a aparecer esto lo vas a dar en guardar imagen como y acá seleccionas no y lo pones en guardar pones el nombre todo y te diriges a donde lo guardas desde mi casa está acá ahí está chicos ahora simplemente clic derecho establecer como fondo de escritorio y como pueden ver encaja a la perfección cualquier tipo de imagen eso es lo que a mí más me gusta ahora no es o sea no es todo no tienes también el partado de anime para que tú busques ok si eres fanático del anime como yo yo miro a nivel y pues acá te aparece varios tipos no da ni me puedes poner también a ver vamos a vamos a intentar no vamos a poner poco ojalá que aparezca no lo sé bueno sí 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 obvio tenía que aparecer un así eres fanático de one piece creo que se sigue así sí sí no no sí sí bueno si se aparece no hay como pueden ver tenemos imágenes no yo sé que aparece imágenes de chicas pero bueno ahí está ahí está chicas la verdad me encanta esta página incluso tenemos o sea tenemos no sé qué tenemos pero tenemos varias cosas fantasías ahora tenemos imágenes que chula que chula las imágenes de acá por ejemplo no la de acá la de acá me llegó a gustar así que lo descargó y ya sabemos cómo descargarlo a ver esperemos ojojo esperemos a que se nos cargue todo esto para poder haber ya no va a pasar al otro al otra página se llama white paper craft craft pero así pero vamos a encontrar también varios tipos de white paper ojo acá si te descarga full pero si quieres hd 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 pues te va a descargar en completo hd no simplemente acá tenemos en los apartados de anime car city ya tú seleccionas lo que más te gusta tecnología y está a nivel como pueden ver también hay bonitos white paper no pero mayormente a mí me gusta en la página de bien está acá no pero bueno cada uno con sus gustos no para gustos y colores creo que lo llaman así pero está vamos a decir a ver vea que está vamos a seleccionar una hermosa vamos a poner creo que la primera la primera la primera la primera había una imagen que me gustaba vamos a poner estaba digamos no tú quieres la de acá pues acá te va a dar las resoluciones que tú puedes descargar 1900 1280 1920 1600 x 1200 ahora si tú quieres full 4k hd pues acá tú lo puedes descargar o si quieres para móvil también ahí te da para móvil es una página un poco más completa pero ya tienes que estar buscando ahí también para que tú puedas tener las imágenes full hd o las imágenes buenas no las imágenes buenas como se puede decir a ver voy a descargar una 4k como pueden ver acá está 4k vamos a poner download white paper 3 el 4k ultra 4k no y acá se nos va a aparecer esto de acá ahora mauro bueno bueno esto ya está no lo voy a poner acá guardar imagen como y ya está y vamos a irnos acá para descargar esta imagen pues vamos a hacer lo mismo no guardar imagen como seleccionamos y guardar y como pueden ver ya se estaría descargando la imagen va a ser muy rápido no creo que se demore tanto y vamos a añadir las últimas que descargé creo que era la de acá si no me equivoco si establecer como fondo de pantalla y como pueden ver se adecua no se adecua se adecua solamente hay que tener paciencia a ver vamos a borrar algunas cosas creo que esto se va a quedar así porque no no si si se queda así pero a ver vamos a de la otra página que es esta de acá ahí está vamos a añadir para que vean cómo es que hay una diferencia tremenda no ahí está y creo que básicamente eso sería las dos páginas que les vengo a dejar espero que les haya gustado y si fue así por favor dale like suscríbete y lo estaríamos viendo en otro vídeo comenta qué vídeo quieres que suba y bueno chicos hasta la próxima bye bye